Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y bueno, ya está cayendo la noche en Manhattan, sigo de viaje, estudiando y aprendiendo muchísimas cosas, pero no solo de lo que voy estudiando, de los cursos que estoy tomando en este momento, sino también de lo que puedo ver, observar con mis propios ojos y realmente esta es una ciudad en que todos los fenómenos respecto a comercialización están como amplificados. Y lo que te voy a comentar son dos estrategias que veo muy claramente en muchos negocios. Una es la aglomeración, o sea, por un lado, ahí está el barrio de, por ejemplo, Little Italy, donde están muchos restaurantes italianos, se juntan, entonces la gente que quiere comer italiano va a ese lugar y elige de entre los negocios que están ahí. Por otro lado, está el negocio, por ejemplo, los negocios de flores o los negocios de venta de electrónicos o de perfumes o, bueno, Chinatown, ya sabemos, hay también lugares donde, por ejemplo, están negocios que venden camperas o que venden zapatos, en fin, ya debes haber entendido el concepto. Y, bueno, esta es la aglomeración que es una estrategia muy buena. Por otro lado está la diferenciación. En los barrios en que no hay aglomeración, porque en estos barrios de la aglomeración no hay tanta diferenciación, sino que hay una competencia más fuerte por precio y buscan hacer volumen. Pero en los barrios en que están mezclados los rubros, en que quizá tenemos, por ejemplo, se ve muchísimo en gastronomía, comida italiana, comida china, cada uno trata de remarcar, por ejemplo, si es comida judía, comida italiana, comida china, comida norteamericana, sea hamburguesas o pizza o lo que sea. Y dentro de lo que es esa comida tratan de remarcar, no solo lo que hacen, sino que los hace diferentes. O sea, por ejemplo, quizá hay una empresa que compite por precio, te dice la porción de pizza cuesta un dólar. Otra, quizá, que te diga, tenemos la mejor pizza porque es la más crujiente o porque nuestro horno es un horno a leña. O tenemos los mejores ingredientes o la pizza más dorada o lo que sea, para ejemplificar con el tema de la pizza. Entonces, dos conceptos. Tenemos la aglomeración, por un lado, para buscar volumen y tratar de captar la clientela que va a un lugar sin un destino específico. Por otro lado, la diferenciación en los sectores, en las zonas en que no hay una aglomeración, sino que quizá son negocios de varios rubros. Entonces, ahí sí hay que dar muy claro el mensaje de qué es lo que uno hace y por qué el producto que uno ofrece, que la empresa de uno ofrece, es mejor. Cuál es el diferenciador, ¿no? Para más información, ingresa a www.gestionempresarialrentable.com. Nos vemos. Soy Santiago Botas. Hasta pronto. Gracias.